Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa serenata que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachi juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Son estas serenatas de parte de tu hija María Paula que te ama y te aprecia con todo el corazón Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por el ser día de tu santo te venimos a cantar Linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores La vida del bautismo, cantaron los mis señores Muy bien formales de cocina con el hoc en la noche a las flores que descarguen ¡Viva la fiesta! 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 pero no le desfalde a nosotros, al público y cantarle de la mejor manera y homenajearlo de ese ladito ya bueno señor Alisson esas serenatas de parte de tu hija que te ama y te aprecia con todo el corazón María Paula bueno vamos con esa bonita canción llamada El Happy, quiero que todos por favor me acompañen con las palmas y la canten con nosotros a todos échalo muchachos y la canten con las palmas pero siga cumpliendo y la canten con las palmas y la canten con las palmas y la zaman la canten con las palmas y la akan y la canten con las palmas y la canten con las palmas Y que los cumplan feliz muy feliz Hacemos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz muy feliz Hacemos todos en esta reunión Si nos traen, llegamos a ti Compartir esta gran relación Felicción de mamá Felicción de papá Felicción de papá Felicción de papá Mil felicitaciones Que el abrigo te cuide Que el abrigo te cuide bastante Porque el trato de mi parte Realmente cuidaré muy Mil felicitaciones Felicción de papá 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 Bueno caballero Le invitamos a que pase de este ladito A tomarse las fotos con el mariachi Esa es la drámica En medio ¿Con ella? Eres celosa Ahí va ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? Se apaga la luz no me vea Invitamos a la esposa por favor ¿Qué pasa? ¿Dónde está la esposa? ¿Dónde está el amor de la vida del caballero? Por favor ¿Eso qué entonces? ¿Cuál de todas esas es el mariachi? ¿Dónde está mis hijos? Tengo atentados Pero no hay tres reconocidos Invitamos a los hijos Por favor Que pasen Ustedes no se vayan ¿Dónde están los hijos? Vengan los hijos No importa No importa si no trajeron regalos Lo importante Los reconocidos Sonríen por favor Eso a ver ¿Todos mirando allá? ¿Sonríen? ¿Listo? ¿Qué listo? ¿Ese chino está en Canadá? ¿Puedes seguir en su respectivo puesto? Y vamos Con más bonitas canciones Oiga y esa tía araqueca ¿Puedes seguir en su respectivo puesto? Déjenme, déjenme los hijos Bueno Veremos Con bonitas canciones Para ti Con todo el amor y el cariño Para tener el mariachi Échale muchachos My dirty old money ¿O sea, lo está bien en inglés? ¿Vos es en inglés? ¿Cómo es? Pues apaga en inglés Estás usando Si, pues Fala el chico Para cambiar ¿Qué es? ¡Vamos, hombre! ¿Qué es? ¿Láveres? ¿Láveres? ¿No se ha Cano con papas? ¿Qué es? ¿Lo ha Moe? ¿Puedes seguir en español? Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo allá esperando. Y de una pistola larga, me dejo que va a venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Esto nació por el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como un perdonante de tiempo. Y yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Hoy mi viejo, hasta aquí. Un fuerte aplauso para el caballero que se siente la reciclación. ¡Aplausos! Vamos con esta canción que dedica el Señor Aleján, recordarnos a su padre Vicente. Esperamos le prestarles atención y le gustan. Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. ¡Aplausos! Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. ¡Aplausos! 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 Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el abrazo. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver, a ver qué vas a decir. Dime el abrazo, que no te Bueno, seguimos de canciones bien especiales que nos han solicitado la noche de hoy. Daniel, vamos antes a aplaudir a su marica allá... Bueno, hemos suena esa bonita canción. ¡Échale, muchachos! ¡Gracias! 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 Una piedra en el camino Me enseñó que el destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Pero hay que llegar primero Hay que saber indicar ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero incendiar Yo siempre lo quiero Y mi palabra sube Y no tengo trono ni reina Y nadie que me condena Pero sigo siendo el rey ¡Gracias! ¡Qué bonito! Bueno Bueno, vamos con esta canción Para ese amigo del alma De parte de todos los presentes ¿Quién se dice? ¡Aquí se acompañe con las papitas! Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Y en todo camino y por nada Estás siempre conmigo Aunque eres mi hermano del alma Aunque eres un hombre Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niños ¡Aquí se acompañe con las papitas! 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 A ver, ¿dónde están? La esposa de la mujer ¿Me lo acompaña? Por favor, le agarra la manito Mira, los ojos y lo beso Beso Prepárate, mi amor Porque esta no es el cielo Te tengo preparada una sorpresa ¿Y cuál será esa sorpresa? ¡Ese, muchachos! Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Pero después de un nuevo día Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestra selva sabe ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Ese, muchachos! Me hable en las penas Para aguantar yo Mi sentimiento Las líneas en la tierra Para la hora Demonitos, donde enterraré tanta muerte Es lo que tanto vivimos Bésame así despacito Y alargamos el destino Pues si te morí tan bonito Se nos llena tu mundo Tener la veria bendita De poderos adivinar ¡Eso! ¿Este no hay conmigo? Y fuerte el aplauso para el amor, claro que sí Bueno caballero, ¿alguna canción en especial que quiere escuchar? ¿Quiere dedicarle a su esposo? ¿O alguna? ¿O quiere bailar? ¿Qué quiere? A ver, ¿qué canción dice? ¡Vuelan con los pasitos! Entonces ¿Diga? ¿Una para bailar? ¡El mariachi loco! ¿Cuál quiere mi beso? ¡El mariachi loco! ¡Ahorita, sorry! Ahorita, esa va después No se preocupa ¡A ver, ¿qué hace que dice? ¡El mariachi loco! De algún artista de mi abril De algún artista de mi abril ¡No! ¡Jonga, voga! ¡Jonga, vola! ¡Jonga, vola! ¡Jonga, vola! ¡Jonga, vola! ¡Muchachos! ¡Vámoné! ¡Jonga! 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 A ver, pasémele un trajito. 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 A ver, pasémele. A ver, pasémele un trajito. 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 Salve Tu me intereso un poco loco, un poquititito loco, no estoy alivinando, que me quieres ir pa' cuando, que se estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco, hey! Buenas noches y caballeros, quiero que le presten mucha atención al zapateo, mexicano lo vamos a hacer con todo el amor y el cariño, pero espero que voy a llevar, este zapateo vienen con una ganga, exacto, vienen con una ganga, si el zapateo le sale igualito, 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 la serenata es totalmente gratis, no tiene nada, eso, eso hace igualito igualito, nos acompañan por favor con las palmas, cha 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 cha. Hacer que sea un poquito más Ahí, ahí, está bien, perfecto Un poquito más atrás Ahí está, perfecto Yo sí estoy celebrando Un poco croco ¡Eh! 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 Suérelo, suérelo ¡Ras clechi! Le tocó la suele ¡Eh! ¡Era suéreo! Bueno, antes de despedirnos Quisiéramos entregarle este bonito obsequio de parte de nosotros Por todo el amor y el cariño para que nos recuerde Brasil y mariachi Bueno y no siendo más De esta manera se despide su mariachi juvenil Primera clase, hasta una próxima ocasión Dios me los bendiga a todos Cuídense mucho y chau chau ¿Qué caso? De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están besando los años Mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento Que habrá de decirle adiós Cuando extrañes a tu padre Que el cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo Podemos darle su amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre Y de la luna De tantos Que yo les di Y ya no me encuentre aquí Y ya no me encuentre aquí Y ya no me encuentre aquí Cuídense mucho y chao chao ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! Recuerda nuestros paquetes Show Premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serie nata tradicional 6 músicos 10 canciones incluyendo shows de coreografías o nuestro nuevo show Fiesta Mexicana donde vivirás un espectáculo de baile fuegos artificiales sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías sin perder lo tradicional del mariachi si te gusta la música popular pregunta por nuestro grupo Primera Clase y recuerda, todos nuestros paquetes incluye recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H Subtitulado por Jnkoil